La princesa del cuento Me quema por dentro, sube los grados O me rajo las venas o provoco un atentado Soy un chico malo con más rabia que nunca Con ojos en la nuca y con ganas de mataros Que no, que no, ya no vale esperar Si te marchas no vuelvas, no vuelvas jamás El sentido a mi vida lo deja escapar Y buscarla ni loco, ya no hay vuelta atrás Me está destrozando lo que ven estos dos ojos Me muevo por su cuerpo cogiendo ruta y atajos Yo pude haber sido el padre de tus futuros hijos Y yo necesito cambiarme, lo exijo La sonrisa me la quita hasta hace tiempo Ni una llamada Yo por lo menos lo intento Me sangra el corazón y a ti se te ve sonriendo Que sí que somos dos, pero si yo el que está sufriendo La sonrisa me la quita hasta hace tiempo Ni una llamada Yo por lo menos lo intento Me sangra el corazón y a ti se te ve sonriendo Que sí que somos dos, pero si yo el que está sufriendo Estoy loco, el del espejo me lo dice Me echo de casa y se me olvidó el equipaje En mi cráneo lo que queda ya no rige Y si queda algo de ella lo saco antes de que cuaje Solo 17 y estoy tirando mi vida Sudo del panorama, busco una salida Ya no encuentro ni la calma Solo veo lágrimas y una voz que dice arriba Despídete aunque sea la madrugada Mira mal la cara, hazlo ya mamona Es doloroso como todo se termina Y es que no sabes lo que quema al no tenerte encima Yo sueño contigo pero sin ti Mira al cielo y me pregunto que coño va a ser de mi Si no se ya que decir, solo callar y escribir Para que vas a volver si todo tiene su fin Si, me lo dije ya unas cuantas veces Que nadas como lo esperas, te das cuenta mientras creces A mi me faltan kilos, a ti te faltan mas luces Venga zorra, tócate cuando te lo escuches No, 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 no Gracias por ver el video